Muy buenos días, que Dios les bendiga, espero que estén teniendo una hermosa mañana del fin de semana y bueno pues una vez más quiero compartir con ustedes una pequeña enseñanza quiero contarles otra historia en esta mañana, una parábola quizás ya la haya escuchado, pero vale recordarla porque tiene una gran lección espiritual para cada uno de nosotros y me refiero a la parábola del lápiz creo que todos estamos familiarizados con el lápiz que a pesar de todas las innovaciones que ha habido entre los objetos para escribir el lápiz sigue siendo un objeto presente, importante bueno, basta decir que en la fabricación del lápiz se empeña una gran cantidad de tiempo y sacrificio pero bueno, no vamos a hablar del sacrificio del trabajo, del ingenio del que tiene que fabricar el lápiz sino de la labor, la función que realiza el lápiz para lo que sirve este instrumento y es para escribir bueno, se cuenta que un hombre que fabricaba lápices tomó un lápiz justo antes de meterlo en su caja junto con los demás y le dio unos consejos muy valiosos aquel hombre le dijo al lápiz hay cinco cosas que debes saber antes que seas enviado al mundo siempre recuérdalas y serás el mejor lápiz del mundo y le dijo, en primer lugar tú harás cosas grandiosas pero solo si te dejas sostener en la mano de alguien más en segundo lugar experimentarás el dolor en algunas ocasiones en que te saquen punta pero será necesario para que seas cada vez un lápiz mejor en tercer lugar cometerás errores pero tendrás un borrador para corregirlos todos en cuarto lugar la parte más importante de ti nunca lo olvides es la que llevas dentro en quinto lugar en cualquier superficie que seas usado tendrás que dejar tu marca no importan las circunstancias o las condiciones deberás continuar escribiendo bueno estos cinco consejos que le diera aquel hombre a su lápiz como pudiéramos nosotros aplicarlos a nuestra vida espiritual cuál será la moraleja de esta pequeña parábola bueno hermanos vamos a aplicarlo a nuestras vidas lo primero que tenemos que hacer es ponernos en el lugar del lápiz es decir que pensemos por un momento que todos nosotros los que hemos decidido caminar con Dios en Cristo Jesús somos lápices y cada una de estas cosas o de estos consejos que le fueron dados al lápiz y que lo harían a él un mejor lápiz son cinco consejos que si aplicamos a nuestra vida espiritual nosotros seríamos mejores cristianos cada día y el primero de ellos dice siempre podrás hacer cosas grandiosas recuerde le dijo el hombre al lápiz pero si te dejas sostener sostener en la mano de alguien más bueno en este caso nosotros también como creyentes estamos llamados a hacer grandes cosas para Dios o pequeñas cosas no importa las que él nos permita hacer pero bien hechas eso va a depender de que estemos sostenidos por la mano de Dios recuerden que el apóstol Pablo dijo yo soy lo que soy por la gracia de Dios y usted y yo si estamos en las manos de Dios sostenidos por él podremos hacer grandes cosas para la gloria de él de hecho la Biblia nos dice todo lo que hagáis hacerlo como para el Señor y no para los hombres hacerlo todo de corazón y eso haremos si la mano que nos sostiene es la mano de Dios hacer su voluntad en todos los casos esa es la gran obra que podemos realizar si Dios nos sostiene con su mano el segundo consejo tenía que ver con el dolor recuerden que le dijo vas a experimentar dolor cuando te saquen punta bueno el dolor no está ajeno a la vida de cristiano el sufrimiento a través de la vida a través de las por causa de las luchas las pruebas la misma condición del mundo actual el sufrimiento será necesario para hacernos más fuerte cada vez la prueba de nuestra fe será necesaria hay que padecer por causa de Jesucristo el proceso de transformación suele ser doloroso pero tendremos la capacidad de ser mejores de ser formados a través del sufrimiento recuerden padeceremos porque en primer lugar estamos en un mundo caído por el pecado federal digamos la causa del pecado que entró al mundo eso ha traído ya una gran dosis de sufrimiento de por sí y el pecado del personal personal que también muchas veces pudiéramos cometer todo eso puede causar sufrimiento nuestras nuestras metidas de patas nuestros errores en fin son muchas las causas pero el cristiano en las manos de Dios aprende en el sufrimiento su carácter se forma en tercer lugar le fue dicho al lápiz tendrás errores bueno nosotros también definitivamente no hay una sola persona que pueda decir desde que yo conocí a Cristo he sido intachable no he cometido ningún error no he cometido ningún pecado eso sería algo fantástico pero no puede ser real entonces tendremos errores pero si estamos sostenidos por la mano del Señor tendremos humildad suficiente para reconocer nuestros errores aún nuestros pecados y pedir a Dios que nos perdone ser humildes hermanos es el secreto de la victoria en la vida cristiana cuando se le preguntó a San Agustín en una ocasión que describiera la religión cristiana en tres palabras él dijo que la religión cristiana para él en primer lugar era humildad en segundo lugar humildad y en tercer lugar humildad no en bar de Jesús dijo aprended de mí que soy manso y humilde de corazón sin humildad no reconoceríamos nuestros errores y terminaríamos en la quiebra errar es de humano como dijo Seneca pero recordemos que perseverar en el error es de necios si podemos errar pero no vivir en el error debemos ser humildes para reconocer cuando hemos fracasado cuando hemos fallado a Dios y ese fracaso se va a convertir en un aprendizaje muy sabio si nos dejamos conducir por el Señor como fue el caso del apóstol Pedro que en su fracaso encontró después una victoria tremenda cuando pudo reconocer que él amaba a Cristo aunque no de una manera perfecta como lo llegó a amar después el cuarto consejo la parte más importante de ti le fue dicho al lápiz es la que llevas dentro bueno yo creo que si nosotros analizamos bien esto en la vida cristiana es lo mismo el apóstol Pablo dice pues tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros nosotros somos tan solo vasos de barro vasijas frágiles que tenemos el gran tesoro del evangelio en nuestros corazones el tesoro de Cristo mismo habitando por su espíritu en nuestros corazones yo creo que eso es lo más importante tenemos su palabra en nuestros corazones y es allí donde debe ser guardada para no pecar contra él decía el sermista en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti la parte más importante entonces es la que tenemos dentro porque dentro de nosotros habita el mismo Dios y su palabra y eso permite que sea sacado de nuestro interior o sean sacadas de nuestro interior cosas buenas como Jesús dijo del buen tesoro del corazón salen las cosas buenas los frutos para Dios la vida que le glorifica hacer lo bueno aborrecer lo malo vencer el mal con el bien todo eso es posible cuando lo que habita dentro de nosotros es Dios y su palabra y después se le terminó diciendo al lápiz y cualquier superficie en que tú camines tendrás que dejar tu marca bueno yo creo que para nosotros esto también es aplicable porque no importa las condiciones o las consecuencias tendremos que seguir escribiendo tendremos que seguir dejando nuestra marca positiva la marca del evangelio la responsabilidad de ser una buena influencia cristiana en todos los sentidos en todos los contextos tenemos que dejar la barca no vamos a poder escoger la superficie sobre la cual escribir como lápices ¿verdad? a veces la superficie puede ser fácil de escribir la letra es legible pero en otras ocasiones la superficie es áspera no es tan agradable pero hay que escribir bueno hay que dejar nuestra marca no podemos dejar no podemos abandonar nuestra responsabilidad de ser de ser influencia cristiana positiva sobre todos los que tienen que ver con nosotros recuerden las palabras del apóstol Pablo a Timoteo recuerdo la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Unice y estoy seguro que en ti también la abuela y la madre de Timoteo habían dejado la marca en Timoteo fueron influencias piadosas de fe para este joven que no tenía una situación ideal porque su padre no era de la fe sin embargo Timoteo salió adelante seamos una influencia positiva siempre cristiana a pesar de las difíciles circunstancias recordemos hermanos en cierta medida nosotros somos los protagonistas de nuestra propia historia estamos escribiendo nuestra propia vida la Biblia dice que somos cartas abiertas leídas por todos los hombres por lo que tengamos cuidado con lo que escribimos que Dios les bendiga y nos ayuda a todos a ser esos escritores que Dios sostenga con esos lápices que Dios pueda sostener con su mano siempre para que el resultado final sea para la gloria y alabanza de su nombre vamos a orar te damos gracias al altísimo padre en esta mañana por esta parábola del lápiz que nos enseña grandes e importantes lecciones para nosotros que somos escritores porque estamos escribiendo nuestra propia vida ayúdanos para que podamos señor traer gloria y alabanza a tu nombre a través de nuestras vidas y si en alguna manera te fallamos o en alguna medida podamos ser humildes para reconocer y confesar nuestros pecados permitirte a ti señor restaurarnos y levantarnos te pido en esta mañana que tu bendición sea sobre cada uno de mis hermanos cualquiera que sea su necesidad señor que ellos puedan seguir confiando en ti y descansando en ti sabiendo que son instrumentos en tus manos que tú tienes en el control todas las cosas da fuerza da señor descanso al que lo necesita provee todas las necesidades de tus hijos especialmente con los que sufren señor de las enfermedades que ponen a la persona en una situación tan difícil señor en estos tiempos padres de misericordia de nuestros hermanos que han sido contaminados o contagiados con este virus te suplicamos que guardes sus vidas que tú permitas que puedan salir adelante Padre Santo oh Dios en tus manos estamos confiados en que tú nos guías y nos lleva de triunfo en triunfo y de gloria en gloria por medio de Jesucristo sé propicio a cada persona en esta mañana oramos humildemente señor en el nombre de Jesús y por sus méritos amén que la paz de nuestro señor Jesucristo sea con todos y bueno pues que tengan un día maravilloso y sea liste para mañana estar en la casa del señor que Dios me los bendiga queremos felicitar a Jessica la hija de nuestros hermanos Raúl y María que está cumpliendo años está cumpliendo 13 años y queremos o 14 no estoy muy seguro queremos desearle la felicidad del mundo a ella que Dios la bendiga hoy se estará celebrando su fiestecita y que el señor bendiga a Jessica y a toda su familia Shalom para todos y que el señor y que el señor